Hola, soy Miro Guaya de EstudioInternet.com Hoy vamos a realizar un problema con el método de Hornet que está aquí en mi espalda Vemos lo que dice, calcular la suma de las cifras De los coeficientes La suma de coeficientes del cociente de dividir estos dos polinomios Entonces, nosotros ya sabemos por el título Que es por el método de Hornet Por lo tanto, solamente hay que ponerlo en la tabla Nada más Pero hay que ver bien los grados, grado 3 y grado 2 Ahorita vas a ver por qué Primero ponemos el numerador Empezamos de forma, recuerda, descendente Ordenada y completa Tiene que estar completo el polinomio Veamos si está completo 3, 2, 1, 0 Exacto, está completo y también está ordenado Fíjate bien 4, siguiente Menos 2, siguiente 1 y 3 Tú te estás preguntando por qué está esta rayita, ¿verdad? Ahorita te lo voy a explicar Esto de aquí Ponemos entonces el denominador Coeficiente principal 1, siguiente 2, pero lo tenemos que cambiar de signo Menos 2 Eso es lo que te dice el método de Hornet Lo cambias de signo Si tienes menos 1 Lo cambiamos de signo a 1 Empezamos 4 entre 1 Nos sale el valor de 4 Simplemente lo bajamos Siguiente 4 por menos 2 Nos saldría menos 8 4 por 1 Nos saldría 4 Sumamos estos valores Nos saldría menos 10 Menos 10 entre 1 Simplemente menos 10 Menos 10 por menos 2 Nos sale 20 Menos 10 por 1 Menos 10 Ahora sí Sumamos todo 1 más 4 Más 20 Nos sale 25 Menos 10 Más 3 Nos sale menos 7 Ya tenemos entonces Por un lado Lo que es el cociente Y por otro lado Lo que es el desido Ahora A mí me piden hallar La suma de coeficientes del cociente La suma de coeficientes del cociente Es decir Q evaluado en 1 Pero no necesito hallar Q Para obtener la suma de coeficientes ¿Por qué? Porque ya tengo aquí los coeficientes Solamente lo puedo sumar 4 menos 10 Nos sale el valor de menos 6 unidades Y se acabó el problema Fíjate bien lo que hemos hecho Hemos planteado el problema Lo hemos llevado a la tabla Y hasta ahorita No te he explicado Por qué están en esta línea punteadas Fíjate muy bien ¿Por qué el residuo solo tiene que tener dos elementos Y no 3 o no 1? ¿Por qué? Porque el residuo depende de esta cantidad Si acá hay dos números Debajo de la raya Nosotros vamos a dejar dos números En la parte posterior Si hubiesen aquí tres números Nosotros dejaríamos tres números en esta parte Si hubiera solamente uno Dejaríamos solamente uno ¿Ok? Entonces de eso depende nada más Ahora, no es necesario Llegar el polinomio como te dije Solo hay que ver Qué es lo que nos piden Suma los coeficientes Simplemente sumamos los coeficientes 4 menos 10 Menos 6 Y se acaba el problema Espero este video Te haya agradado Y si tienes alguna duda Con respecto a esto Alguna observación Solamente déjame tus comentarios abajo Que con mucho gusto Me voy a dar el tiempo Para poder absorber tus dudas Gracias 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 Gracias